¿Qué es lo que va a cumplir la municipalidad y la región? La región lo que va a hacer es el entubado del alcantarillado porque el agua ya lo hizo hasta la querencia 2, hasta la querencia que ellos lo han denominado como meta 2. Y la municipalidad es lo que se ha comprometido, es la alcaldesa, de hacer la planta de tratamiento de aguas residuales que está ahí en la zona cerca de Cerro Cenizo. Ahora falta solamente la sustitución de este convenio. Exacto, justamente el día de hoy estamos haciendo ingresar por mesa de parte un documento a la municipalidad para que ella señale la fecha que van a firmar el convenio, en la cual nosotros le estamos solicitando que dicha firma lo realicen allá en la Esperanza Baja, en el local del Centro Poblado de la Querencia. Ahora, ¿cuánto pueblo va a beneficiar este por la teoría? Mira, eso está beneficiando el sexto comité de 3 de octubre, que está dictado en la Victoria 1 y Victoria 2, que más o menos se está haciendo un promedio de 480 usuarios que se van a beneficiar inicialmente de este proyecto. ¿De qué tramo? Es más o menos de la altura de la quincha del señor Cautivo hasta la querencia. Ahora, se está traduciendo también la información de que luego de culminado esta importante obra, que van a beneficiar muchos pobladores, se vienen también lo que serían pistas y veredas. ¿Qué quiere decir de todo ello? Mira, ya, es válida su pregunta porque eso ha habido una mala información. El ingeniero Nelson Chuy la semana pasada, en una entrevista radial, luego ha comentado de que la alcaldesa se está oponiendo a que ellos efectúen el asfaltado de ese tramo, y que además dijo que tenía 7 millones de soles. Nosotros, al escuchar eso, nos hemos acercado acá a la municipalidad y nos hemos reunido con la alcaldesa y todos sus funcionarios. Y ella inclusive nos ha hecho llegar una carta donde ella le está aclarando al ingeniero Nelson Chuy de que en esa reunión ella no se está negando. Lo que ella le ha pedido es a la región que les presente el proyecto donde especifica la forma que van a hacer la carretera. ¿Por qué? Porque ya queda un ejemplo que en su anterior gestión, el ingeniero Nelson Chuy, efectuó desde acá del Cerrito hasta Cerca Retes, que esa pista ustedes mismos lo han palpado, en menos de 5 años ya está destruida.